Música Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar era un poco alegre, si por tierra era un tren militar Y si el corazón de muerta quedará, y si el cuerpo en la tierra va a quedar Adelita, Dios te lo muero, con mis trucos me vayas a llorar Si Adelita se fuera con mi esposa, si la vida fuera mi mujer Y si el corazón de muerta quedará, y si el corazón de muerta quedará Adelita, Dios te lo muero, con mis trucos me vayas a llorar